hola qué tal mis amigos de youtube estamos aquí en la quinta parte de esta serie de dom tenemos a una loca llamada olivia peirce que parece que quiere abrir un portal al infierno algo que samuel hayden no quiere aunque obviamente nuestro personaje ha tomado unas decisiones bastante independientes que tampoco le han gustado a samuel hayden entonces bueno la misión que tenemos en este en este actual punto en el que vamos y después obviamente matar a olivia peirce pero para eso tenemos que conseguir unas botas antigravedad y tenemos también algunas desafíos que son el de aplicar cuatro ejecuciones rompecuellos a ims encontrar tres secretos y matar a 15 demonios usando el daño cuadruple tenemos siete secretos del guardias de élite un dron de campo dos pruebas rúnicas y dos de los a células argent entonces vamos a ver cómo nos va alguien nos disparó miren eso miren eso es un nuevo tipo de monstruo que han sido transformados en combatientes demoníacos mediante mejoras cibernéticas tienen una batería de cohetes de lanzamiento múltiple en cada hombro si entonces imagínense tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de monstruo supongo que no va a ser nada fácil bueno tenemos esta puerta bloqueada no podemos entrar entonces supongo que tendremos que bajar no va a ser nada fácil no va a ser nada fácil no va a ser nada fácil listo, aquí está nuestro objetivo, entornos, hacemos acá un botiquín que bien eso nos ayuda bastante y las tales botas antigravedad que supongo nos van a permitir no sé saltar más alto aunque bueno antigravedad dice has conseguido un par de botas antigravedad delta 5 pulsa espacio dos veces para realizar un salto doble y lo podemos hacer bueno la prueba rónica está ya vimos que no se puede entrar supongo que es por acá se puede entrar como lo que haya por aquí gasolina otro escudo vamos a hacer esa prueba rónica ver cómo nos baja dice usa la super escopeta para eliminar 30 renuentes antes de que se acabe el tiempo bueno no sé cuáles son los renuentes renuentes pero dice bonificación 2 segundos por baja 4 segundos por ejecución y comenzamos con un tiempo de 0.006 segundos o sea con 6 segundos mejor dicho vamos a ver cómo nos va porque tenemos que supongo que estar disparando bastante seguido para matarlo rápido hasta que con la super escopeta pues sacamos casi que cualquier bicho pero pues eso depende del tipo de monstruo que sea es bastante dañina pero no significa que a todos les haga el daño igual listo vamos a ver miren eso hagámosle a ver había uno por detrás mío bueno estos bichos lo bueno es que son fáciles de matar y aceptemos el otro lo logramos aumento de munición aumenta el valor de la munición recibida demonios y objetos bueno no sé en qué momento se nos desbloquea el otro espacio de runas pero creo que todavía no nos alcanza hemos hecho tres pruebas ronicas creo que se necesitan cinco cuatro o cinco entonces pues para usar esa no sé aunque es bastante útil la de recoger la de recoger en munición también es buena me gustaría ver cómo mejoraría bueno que tenemos más por acá en el mapa tenemos allá una célula argent allá arribita por acá arriba no 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 se va a carro intentémoslo acá aquí sí sí ahí es dejar la célula sargen atrás no es buena idea porque pues todos sabemos que nos brindan bastante lo que es la salud y lo que es el escudo eso es muy positivo para nosotros bueno vamos a mejorarle la salud ya que tenemos armadura también en tres líneas y vamos aquí vamos por acá uy que nos caemos dejamos el mapa vamos a ver si nos adaptamos a este doble salto porque lo veo un poco un poco que un poco un poco complejo ahí hay unas escaleras pero están bastante lejos nos tocó obligatoriamente bajar por aquí y será que si alcanzamos a llegar allá alguien nos está disparando miren ahí hay unos sims vamos a cargar el punto de control a ver dónde nos dejaron a menos ya sabemos que tenemos que tener cuidado con la con esas tuberías porque pues caeríamos a la nada y además están esos sims que nos empiezan a disparar así que está un poco difícil difícil claro hasta que nos tocaría evitar hacer el 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 reto de los sims que es el de el del quiroprático porque pues estando así uno se preocupa más es por no caer que por dispararles sentí que me que me caía no vayamos con tanta rapidez vamos con cuidado aquí fue donde me caí desde donde me estarán disparando no veo allá hay uno acá hay otro no veo el otro son sólo esos dos no creo acá hay uno y que descachados hoy lo volvemos miércoles acá hay uno no no podemos dispararle a esto listo bueno tenemos que saltar hacia allá supongo si y para llegar a las escaleras miren 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 allá hay un secreto y supongo que eso sólo se llega por las escaleras hay un drone de campo toca subir por acá bueno parece que toca subir por acá por acá pero no veo así parece que por acá vamos a llegar esto nos lleva a las escaleras y esto que pensé que ahí había algún tipo de cuarto secreto pero no no lo hay aquí tendremos que saltar hacia 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 las escaleras debe encontrar como la formita pero supongo que de acá podremos tomemos impulso sí hay bichos acá no 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 atacarlo desde atrás así que te toca de esta manera uff que buena obtuvimos datos sobre el revenant complementarios bueno este drone de combate yo lo que veo es que podemos escoger más mejoras y tener las dos a la vez entonces supongo que por ejemplo podemos mejorar esto de los micromisiles me parece excelente es una mejora que podemos obtener de la bueno y veamos que más tenemos acá no nada más a no sé si allá hay un escudo pero donde arriba como en una tubería pero no sé cómo se llega a esa tubería aparece que no es por acá nos toca dar toda la vuelta si ya me di cuenta por donde es mirenlo jaja y ese escudo es muy bueno porque miren nosotros necesitando escudo aquí está listo sigamos por donde íbamos creo que era por allá si era por aquí no se nos queda nada por investigar no todo está todo está revisado ahora lo que tenemos que acá es evitar caernos así que vamos por aquí viene el mapa que hay un hay una ficha de pretor aquí abajito toca buscarla tener mucho cuidado al caer porque si nos caemos quedamos como unos tontos miren ahí está más mejoras para nuestro traje y obtuvimos un punto de mejora de armas también por haber completado tres secretos bueno y aquí por donde me subo aquí ahora sí aquí y aquí aquí y aquí aquí y creo que ya ahora sí miren la miren la ya está te he pillado uy se está re ensangrentada esta mujer que le pasó y está como cojita es increíble que mientras la torre Arjen esté fuera de servicio la conexión con esta dimensión seguirá siendo posible ah todavía puede todavía puede tener liberar los demonios pero entonces es increíble que una mujer coja y eso y nos esté dando tantos problemas vamos a ver abre te sesamo listo dónde estás mujer ah por acá hay algo se fue se fue se fue se fue se fue señora espéreme señora propietaria del sistema patentado de filtrado de energía Arjen y esto que es ah la escopeta pero ya la tenemos capaz de convertir la energía pura del infierno en energía Arjen limpia y con un automapa la energía Arjen alimenta estas instalaciones y se transmite por todo el universo desde la torre Arjen para proporcionar toda la energía que las familias necesitan para llevar una vida alegre y productiva en las colonias importantes pero todo esto no podemos hacer nosotros para ello se necesita no necesito hacer el reto ay no necesito hacer el reto ay no necesito hacer el reto 1 2 3 necesito a este 4 lo logramos no no podemos contra estos animales un golpe no 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 ni ah allá hay algo miren miren esto tan hermoso punto y control los mate a todos no puede ser necesitaba ese bonus miren este es el de daño cuadruple este era el que necesitábamos hace un momento miren ya todo se tranquiliza entonces vamos a ver qué punto qué mejoras tenemos tenemos cinco puntos de mejora veamos ay no del recarga más rápida me gustaría mejorar esta veamos hoy que bien estamos completando el 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 desafío de ésta del rifle plasma esto es esto es positivo es bueno saber que lo tenemos y esto no entiendo esto es lo que queremos equipar de esto y de ésta queremos es está pero por el momento no no hagamos la mejora pero mejoramos el traje pretor tenemos tres puntos y podemos hacerlo de esto el moneda al daño causa por los billones así podemos explotarlo cerca y nos van a hacer mucho daño no hay nada por acá para descubrir no creo que ya todo lo todo lo de esta zona lo hicimos listo bueno ahora sí tenemos que matar a olivia mira acá tenemos que tener cuidado porque veo que nos toca obligatoriamente meternos por ahí vemos que en el camino hay una ficha de predator y hay acá un un muñequito el muñequito si vamos a ver vamos por eso la ficha de predator está aquí arriba nosotros no no veo estoy como perdido bueno aquí está bueno con esto vamos acumulando para hacer otras mejoras futuras y veamos hacia dónde tenemos que ir para coger el muñeco creo que nos toca seguir y por allá más adelante como que saltar bueno primero curémonos cojamos esto y por dónde será es como si allá es que no entiendo por dónde debe ser no no es por acá parece que si toca a mí miren por aquí es y de aquí toca aquí y no sepa dónde más ir a aquí y de aquí nos toca meternos por acá y aquí está mirenlo con la pequeña listo ahora sí ya tomamos todo lo que había aquí no sé por acá no sé por acá nos toca bajar por acá sí nos toca obligatoriamente bajar por aquí uff que oscuro uff miren eso uy qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso uy pero es que se nos vinieron un poco no puede ser hay mucho tiempo bueno vamos por este gordo oye gordo qué te pasa mírenlo mira podemos tener el el de año doble oye gordo ya se nos acabó no alcanzamos a hacer los el reto, ojalá encontráramos de pronto otro más adelante, vamos a ver si por acá, no veo más, tengo que matar a todos estos bichos, hay más? un salto, no corras de mí, no corras de mí, no me huyas ay, miren esto vamos a ver, vamos a ver, alguien nos está siguiendo creo otro gordo no veo más donde están los demás, ah mira acá hay uno parece que ya lo logramos obtuvimos además un punto de mejora de armas, quiero llegar allá, pero no sé cómo no sé cómo, no sé cómo en serio tenemos, qué tenemos aquí, qué tenemos aquí, qué tenemos aquí, qué es lo que tenemos que hacer aquí, no pero si allá no muestran el escudito, pero no sé cómo subirme ahí ah desde acá podría ser saltar a la plataforma y de la plataforma al escudo listo y ahora qué sigue bueno aquí, esto nos, supongo que nos toca mover esto y esto qué hacen, ah nos, nos sube, bueno entonces vamos a ver qué nos espera arriba ya ya ay no, tenemos que tomar ese tenemos que tomar ese y ahora qué, tenemos que esperarlo amigo o qué, ah sí, ahí viene bueno por el momento vamos muy bien con los, con los, con los desafíos, pero mire tenemos acá uno que hice masacrador, mata 15 demonios, matamos solo, vamos 10 hasta ahora si encontramos de pronto otro, otro de estos, pues nos va a servir bastante, nos va a ser muy útil para completar todos los tres desafíos que es lo que, lo que también nos gusta de esta serie, no, completar todo lo que, lo que se requiera el patrón energético del acumulador indica que está casi en lo más alto de esta instalación argentina se refiere a que el portal que puede abrir Olivia es es que, eh, no se puede volver a cerrar, si despete que ya lo habrá, mire, allá tenemos un un secreto, aquí tenemos un secreto un, un, un muñequito y por dónde debemos subir, por acá y de aquí tenemos que subir por aquí y dónde está el muñeco oh, pero está por allá ve ahí cómo llegamos uff, si se agarro, pensé que no cómo se llega a esto está debajo de nosotros creo que nos tenemos que subir más alto y ahí sí intentar o sea, desde acá caer allá, será que podríamos pues la idea es caer ahí, ¿no? uff, lo logramos y ahora ahora dónde debemos caer será que sí podríamos agarrarnos de allá o qué aquí tendríamos que caer en dónde aquí y volver a subir bueno, lo hicimos nos toca es volver a subir pero bueno cogimos un, un, un uno de los secretos que hay en este, en este juego y esa es la idea, ¿no? que podamos tomar la mayor cosa la mayor cantidad de cosas que encontremos pues para mejorar a nuestro campeón lo mejor posible y, ay, casi que no lo tomamos listo, ahora sí vamos por Olivia y aquí vamos y ahora qué tenemos que hacer no sé, acá hay varias cositas para subirse uff, uy, me asusté y aquí qué tenemos que hacer subirnos subirnos sobre alguna de estas o qué no, pero eso sí está complicado lo veo bastante complicado no, pero esto está complicado aquí tenemos que subirnos sobre qué no, sí, nos toca subirnos sobre esos tubos porque sobre qué más podríamos subirnos para poder llegar allá, allá arriba no, no no, no sirve tampoco así no sé no sé cómo subirme sinceramente no sé cómo no, no puedo parece que sí se puede pero hay que hacerlo muy rápido y teniendo mucho cuidado de no caernos porque lo veo bastante complejo por esa parte ahí está no, no pudimos ay, no, está difícil esa es la única forma de poder entrar hacia allá no, no veo no veo otra posible forma de hacerlo no, no para mí que la forma en verdad es curgándonos de esto cuando hasta ahora esté cerrándose o abriéndose, no alguna de las dos vamos a intentarlo de esa manera así era listo y aquí que nos espera bueno tenemos aquí otro poder otra como si otra habilidad espero que sea el de año cuadruple y tenemos acá una célula un escudo un cura y aquí hay un lugar que parece como como un lugar secreto ¿no? esos bichos son nuevos donde está lo que está el frente nuestro está ahí no pero esto es de invulnerabilidad por lo menos por lo menos para lo que queremos no nos sirve mucho que bien no nos sirve no nos sirve y no nos sirve y que no nos sirve que ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! Todavía hay más y se me acabaron las municiones. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? No los veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. ¡Suscríbete! 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 ¡El camino al infierno está pavimentado con energía! ¡Suscríbete! 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 Yo creo que más vida parece más adecuado. Más salud. Ya casi vamos a completar todo. Ahora lo que quiero es mirar... Lo que no encuentro es una forma... De cómo se podría abrir esta... Este secreto... Esto es un secreto. Desde mi perspectiva eso es un secreto. El problema es encontrar... Encontrar el... La palanca o lo que la abra. Podría... Podría incluso estar acá. Pero... Pero no. No, no lo veo. No lo encuentro. Y es que este es un mapa bastante amplio. Vamos a ver si intentamos encontrar algo... Pero si no... Nos queda bastante complejo. Se va a encontrar una palanca... O algo que... Que nos ayude a identificar dónde queda... La forma de abrir esa... Este punto, ¿no? Aunque en verdad estamos hablando de la zona... Eso es lo complejo... No sé cómo... Ni siquiera si esto es... Miren... Es esta puerta... Esto se va a abrir con algo... Pero... ¿Dónde estará? Debe ser algo que esté a la... No esté tan fácil a la vista, ¿no? Obviamente... Pero... Para encontrarlo está complejo... Para encontrar una palanca... Por aquí... Por aquí... Una palanca... Una palanca... Necesito una palanca... Un poco extraño sonó eso... Pero si necesito una... Que nos permita... Abrir el... Fucking secreto... Que va a haber allá... Ah no... Aquí no es... ¿Y dónde estará? No lo sé... No lo sé porque no veo... No lo sé... Si entramos acá... ¿Será que acá estará? No la veo... No... No veo la... 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 La palanca que vemos... Que vemos que... Que vemos que... Que vemos que... Que vemos hacer... para abrir esa puerta sinceramente no la encuentro no la veo no sé dónde estará pero ya nos toca seguir con nuestra misión o puede que esté más adelante también que tal nosotros buscando acá y puede que esté más adelante, bueno vamos a coger este, supongo que debemos coger esto para subirnos porque está que suben y bajan entonces vamos a subirnos utilizándolos bueno vamos a sensor vamos a sensor y aquí donde debemos subir, donde debemos subir, aquí, ay que bien ah el mismo lo hacía por nosotros bueno vamos a ver que, uy que es esto parece que nos toca subirnos a esto, sí y qué debemos hacer ahora parece que nos toca usar esto en beneficio nuestro y ahora parece que nos toca ir por aquí y subirnos hacia allá y tener mucho cuidado con eso porque parece que no es bueno ahí está, ahí está, ahí está, ahí está vamos, vamos, corre, corre como rata hoy no puede ser listo, muy bien no, nos están disparando desde acá y se aprovechan de nuestra y aquí qué acá no podemos saltar hacia allá ah, debemos utilizar esto no hay nada por acá no, no hay nada por ahí entonces debemos esperar que esto baje y ahí lo utilizamos para subirnos ay no, 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 cae más acá no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser tenemos que utilizar esto para subirnos parece que no, no es por acá no encuentro la forma ¿será que tenemos que ir hasta allá? oh sí, 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 sí y ahora esto nos va a subir y aquí tenemos allá tenemos una prueba runica pero ¿cómo llegamos a ella? ah no, por el mismo camino por donde vamos nos toca obligatoriamente por acá no hay problema bueno, vamos a matar a algunos listo, qué bien hay ningún secreto acá uff, miren, otra forma para matar uff, uy no, 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 no algo me dice que en alguno de estos estaba la palanca para abrir pero bueno ya vamos adelantado así que no nos vamos a poder ir hasta atrás solo por eso bueno tenemos un punto de mejora de armas y lo que yo veo es que nos toca saltar hacia allá pero a dónde está la prueba rúnica está aquí no no es que obligatoriamente nos toca pasar por aquí nos toca saltar aquí mirenla aquí está bueno vamos a ver qué nos tiene preparado esta prueba rúnica y dice que armado con la escopeta combate eliminar a 10 renuentes con daño causado por billones explosivos antes de que se acabe el tiempo ok pues está fácil a menos que el mapa sea muy grande pues los renuentes no son muy poderosos no son más bien débiles pero son como los poseídos aunque siento que incluso los poseídos son más poderosos vamos a ver cómo es 3 por baja con billones explosivos debemos matar 10 pero tenemos uno de vida y ahí cómo hacemos 3 por baja con billones explosivos debemos que evitar morir los logramos no está tan difícil aumenta la eficacia de los objetos de equipo visto Creo que ahora sí podemos agregar una runa más a nuestras runas y eso es bueno, bueno, bueno. Porque creo que hay una que aumenta el tiempo en que están aturdidos y ahí podemos aprovechar para hacer algunos desafíos que requieren que el objetivo esté aturdido y a veces estamos bastante lejos. Sí, mire. Equipemos una runa aquí. Mire, aturdido y confuso. Aumenta la duración del tamaño de los demonios. Aumenta la duración del tambaleo en los demonios. Dice que para mejorar el tambaleo realiza 25 ejecuciones con muerte desde arriba. O sea, nos toca caer y hacer la ejecución desde arriba y mejoramos esta runa. Equipemos la. Es la que veo más perfecta para lo que se viene. Y más si nos toca vencer a Olivia. A ver con qué no sale Olivia. Uy, esperen. Tenemos 10 puntos de arma. Aprovechemos. Vamos a mejorar por fin esta escopeta. Quería mejorarla. Listo. Vamos a disminuir la velocidad recarga y ahora para mejorarla aún más. Dice que mata a varios demonios de un disparo de super escopeta 30 veces y así podré obtener la siguiente mejora que dice que puedo disparar dos veces con la super escopeta antes de tener que recargar. Excelente. ¿Qué más tenemos por acá que podamos mejorar con 4 o 5? Esto es la fijación rápida. Fija el objetivo de los demonios mucho más rápido. Esto me gusta porque ahorita tuve bastantes complicaciones fijando los objetivos. Y, bueno, traje pretor no lo puedo mejorar. Necesito... Ah, bueno, esto se podría mejorar. Pero esperamos a ver qué desbloqueamos. Vamos a ver el mapa. A ver dónde estamos. Y tenemos que saltar. No sé a dónde. Sinceramente no sé a dónde tenemos que saltar. Ah, miren, aquí nos muestra que debemos saltar hacia allá. Pero no sé si toca usar alguno de estos como, como plataforma para impulsarnos. Sí. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Esto por qué no se abre. Debería abrirse. Uy, miren esto. Uy, no, pero... Ah, teníamos que saltar ahí. Dice... Dice... Que es una que súper... Dice... No sé qué fue lo que encontramos. Mega salud. Es un estimulante. Pues no sé. Dice que mejora la salud, pero... Ah, o sea, nos puso... 200 de escuadrón y 200 de vida. Esto por qué no se abre. Qué extraño. ¿Será que tenemos todo al 100 al tope? Al igual para subir, tenemos que subir por acá y por acá hay una ficha de operator. Está detrás nuestro. Aquí. Perfecto. Y debemos dirigirnos hacia allá. ¿Por qué hacia acá atrás? No hay nada. No, no hay nada. Veamos qué podemos mejorar con la ficha de operator. Sistema de equipo. Aumentar capacidad de equipo y reducir tiempo de recarga. Aumenta el efecto de los potenciadores. Afecta la velocidad de algunas acciones. Mejoremos el equipo. Reduce el tiempo de recarga. Esto me parece muy bueno para las granadas. Acá hay una cura y hay dos escudos allá arriba. Y hay un poder acá. Hay dos poderes aquí. Uf, me asustó esta señora. Algo, un nuevo tipo de arma. Dice holograma. Dice que la refracción de luz crea un efecto holográfico sobre el dispositivo. El espectro de color de la imagen señuelo es bastante amplio y puede llegar a ser muy convincente. O sea que lo que crea es una copia nuestra que puede servir para atacar a los... Para cultivo, para distraerlos, ¿no? Bueno, ¿y aquí qué? Bueno, ¿y aquí qué? ¿Tenemos como que destruir estos cosas? ¿Sí? Y allá arriba está la... La plataformita. ¡Ay! Pensé que no lo íbamos a alcanzar. Bueno, llegamos al final de esto. Vamos a ver qué pasa. Llegamos al final de esto. Yo quiero ver dónde están los podercitos para cogerlos. Hay uno literalmente al frente nuestro y otro por allá. Lejos. A ver si podemos hacer el reto. Miren esta mujer, está loca. ¿Qué va a hacer? Uy, hasta se calvió. Ah, no. Es que se le ve el pelo bastante blanco. Bueno. ¿Y ahora? ¿Dónde estaba la habilidad? ¿Estaba por acá? ¡Ay, no! ¡Ay, se desapareció! Había una. Ahora está. Esta es por allá arriba. Ahí la tenemos. Ah, perdimos, perdimos. Creo que lo logramos. Lo obtuvimos. El punto de mejora. Uno, cinco, dos, cuatro, tres, dos, uno. Ah, perdí ese stun. Ah, perdí ese stun. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ah, no. Bueno amigos, veo que es casi terminaba la historia. No obstante, nos faltaron dos secretos que no sé dónde estaban, que creo que era el de la palanca. No encontré la forma de abrir ese cuarto. Pero bueno, logramos gran parte de esto, de la historia. Logramos por lo menos los desafíos. Estuvo muy interesante esta misión. Estuvo bastante excelente. No sabemos qué va a pasar porque ahí quedó como en veremos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que lo compartan, que lo disfruten, que dejen sus comentarios. Y nos vemos en el sexto capítulo de esta serie. Hasta luego.